De mi parte, sigo recolando cuando tomaba tu mano La vida se me está yendo pensando Solo en ti No puedo olvidarte Que estas ganas me dan con ir a buscarte Todo es tan rico si tú estás Si estás aquí No quiero vida si no es Conmigo, con, conmigo, hey Conmigo, con, conmigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es Dicen que es grave Hoy no te tengo y las palabras no me salen Están presas en mi corazón y tú lo sabes Yo te quiero así, no necesito a más nadie Hey, hey, perdí llamar el celular Si tú no me contestas Mensajes al día y no tengo respuesta Me daño la mente por saber tú qué piensas Tú eres para mí, tienes que darte cuenta Lo que te pensé no te puedo contar La puerta mental no la puedo borrar Que me hiciste tú que no puedo soltar Tengo presente que al lugar es de ti Cómo fue que antes no te vi Y no quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, yo te lo estoy contigo Contigo, con, contigo, hey Contigo, con, contigo, hey No quiero vida si no es Contigo, con, contigo, hey 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 Gracias por ver el video.